Ahora es que se aprecia al líder mundial de Siria que visita a Timor-Leste. Ahora es que se aprecia al líder mundial de Siria, diplomata de Arabia Sarawí, congratula el gobierno del pueblo de Timor-Leste. Primero de todo, agradezco al suceso del evento finalizado en el Timor-Leste. El Papa Francisco visita a la consulta popular de la Ronald Reza en Lima en el Timor-Leste. En el evento de Siria que visita el secretario general de la Unión, visita el presidente de la República Sarawí en el convidado de Siria Seloctana. ¡Guestes!